Gracias por venir, por estar con nosotros. Muy contentos porque en un proyecto que hace cuatro años que se implementa en la provincia, donde alumnos de escuelas técnicas son becarios en el convito de Friuli, en Italia, hemos logrado, ¿no es cierto?, que uno de nuestros alumnos sea becario para la beca 2016. David Misao, que es alumno de quinto año de la especialidad Industrialización de la Madera y el Mueble, después de todas las reuniones y todas las presentaciones que ha tenido que hacer la familia, ha sido seleccionado y junto con alumnos de Colonia Carolla, Colonia Tirolesa, Jesús María y otros lugares, va a participar desde enero del 2016 a junio del 2016, va a tener su experiencia educativa de sexto año en Italia. Así es que felices por esta noticia. Bien, ¿en qué va a consistir? ¿Va a tener una línea educativa de trabajo? ¿En qué va a consistir esta experiencia, Laura? Sí, él va a asistir a una escuela técnica en el convito nacional de Friuli, por supuesto como un alumno regular y eso le convalida sus estudios de inicio aquí de sexto año. Aparte de la experiencia que va a ganar, al ser una escuela técnica, él ha tenido que elegir una especialidad de las que tienen las escuelas allá, él ha elegido mecánica y bueno, va a venir con el caudal de experiencia, porque no es tan solo me voy a especializar en una escuela técnica, sino a todo lo que es una nueva cultura, a unas nuevas formas de escuela, otras formas de conducción, o sea, con ese bagaje va a venir a la escuela a contarnos, a ver qué podemos hacer nosotros también a partir de esto a cambiar y como David también podrá llevar muchas cosas de las que hacemos aquí muy buenas, llevarlas al lugar donde va a estar. ¡Gracias!